Este es un reconocimiento que se le da a Celina de la Garza. Ganó el tercer lugar en un concurso nacional del ballet infantil en el 2019 y fue en Mellas Artes. Encantada y felicidades. También a mi querida María Ángel, que es una maestra excelente. ¿Qué sentiste bailar en Mellas Artes? Muy nerviosa, aunque ya hace cuatro años lo había hecho. ¿Ya vienes bailando en Mellas Artes? ¿Qué edad tenías? ¿Nueve años? Nueve, sí. Nueve bailando en Mellas Artes. La última, el baile internacional de Mellas Artes, el cierre... El festival, ya estuvo en la gala, fue de las seleccionadas para bailar en la gala del Festival Internacional de Baila de aquí de Cancún. Con los bailarines internacionales. Con bailarines profesionales, o sea, compartió escenario. Se escogieron a cuatro jóvenes de aquí de Cancún, de la escuela de María Ángel y bailaron esa gala que tocó a ti. Sí. Estamos viendo escenas muchísimo. Y me da muchísimo gusto. ¿Y a qué edad debe de empezar una chica como... Pues ella es de nuestras semillitas. Ella empezó desde los tres años, estaba con nosotros. Ya ahorita empezamos a los cuatro, así que no tan chiquitas. Pero es una buena forma de ir viendo la facilidad y las actitudes que tienen las niñas para el ballet. Bueno, y también los niños, que hace falta niños en el ballet. Sí. Y bueno, ella fue de las que desde chiquita le echamos ojo y empezamos ahí a empujarla y bueno, aquí están los resultados. Bien, hombre, están bien en la gala contigo. Sí. Estos compañeros tuyos, excelentes. Sí. ¿No? Muy buenos también. Fueron seleccionados. Sí, fue un chico seleccionado. Él era de Veracruz. Sí, de otro estado, porque realmente hay talento en el ballet, lo que pasa que es un público un poquito más reducido. Sí, verdad. Y en el tema de los varones, bueno, es una batalla y... Difícil. Difícil. Sí, porque tres años de edad tenías cuando empezaste en el ballet. Sí. ¿Llevas diez años bailando? Sí. ¿A quién haces más feliz cuando bailas? A ver, dímelo. Yo sé. A mí misma, sí, porque yo sé todo el esfuerzo que se ha llevado a los diez años. Entonces, ya sé, al bailar, sé que yo he hecho, he dado el esfuerzo para representarlo cuando bailo, entonces. Sí. Y un aguante tremendo, porque te doy y lo haces muy bien. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en dominar esa... es de años? Es de años y nosotros decimos que nunca se llega a dominar, porque lo que hoy me sale, a lo mejor me salió en el ensayo y luego en la función no me salió tan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Lo haces perfecto. Y a la hora de bailar. Exacto. Sí. Exacto. Así es, así es. Así es. Esa es la parte de la magia, ¿no? De las cosas que son en vivo. Sí. Y el ballet es así. De hecho, yo quiero mencionar, porque nosotros estamos muy orgullosos de su logro, porque además ella, justo antes de concursar, tuvo, tenía una lastimadura muy grave, le tuvieron que hacer una infiltración allá en Ciudad de México. O sea, que a los nervios normales de un concurso venían los nervios de una lastimadura y ahí hubo que hacerle un arreglo rápido. Ajá. Y este, y con toda esa presión ella bailó y bueno, alcanzó hasta el lugar nacional, entonces. Debemos de presumir, amigos, y este es un reconocimiento que sí quiero hacer, por eso quería invitar a esa nena ya, María Angeli, porque me encanta, me encanta que desde chavos estén logrando triunfos, éxito. Y son quintanarroenses, y cuando la veo bailar, y veo las imágenes que, y es que lo estás haciendo muy bien, y todos nos sentimos orgullosos de ti. Gracias. Por eso quería invitarte para compartir con mi auditorio el que hay chicas, con chicas, chicos, con talento, que la verdad me encanta. ¿Qué sigue para ti? Ganaste varias becas. Sí. Ganaste becas y, 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 ¿qué sigue ahorita? Ya fuiste a ese lugar. Eh, no, porque se llevaban a cabo los mismos días que del concurso, entonces tuve que decirles que no, que muchas gracias por las oportunidades, pero decidí ir al concurso ya que pasé la preselección, entonces. Y ahora, ¿qué planes? En octubre, sí, en octubre, en octubre, voy a Córdoba ya que me dieron una beca en el concurso, que es otro festival internacional, en el que dan becas, participa el Youth American Grand Prix, que es una competencia en Nueva York muy importante. Y, sí, ese es mi próximo. Lo próximo. Sí, sí, lo próximo. Lo próximo. La verdad, amigos, désele la oportunidad, a lo mejor su hijo, si está chiquito, póngala a bailar, póngala, déle, no sé, enséñela, llévenla un día a que vean. Pero todo sirve, todo como experiencia. Porque gracias a los papás, a tu papá y a tu mamá, estás así, porque te apoyaron en todo. Sí, también gracias al apoyo de mis abuelos, que gracias a ellos pude ir al concurso, porque nos apoyaron económicamente. Qué buena onda. Qué buena onda. Felicidades, abuelos. ¿Algo que quieras agradecer antes de despedida? Agradecemos al Instituto de Cultura por el apoyo dado hacia la escuela y hacia los bailarines de Cancún para lograr estos logros. Estos triunfos. Sí. Para eso, continuemos el programa.